La gastroenteritis aguda es motivo de consulta frecuente para los pediatras y generalmente produce vómitos, cólicos y diarreas en los niños. En este espacio de Doctor en Casa vamos a hablar sobre las causas y tratamiento de este cuadro, además del rol que juegan los probióticos en la salud digestiva de los niños. En Doctor en Casa estamos hoy día junto a la doctora Silvia Cruchet, ella es gastroenteróloga infantil, trabaja activamente en el INTA y por supuesto también es profesora titular de la Universidad de Chile. Doctora, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Hola, buenos días, encantada, tú sabes que me encanta participar en tu programa. Fíjate Silvia que cuando uno habla de la gastroenteritis y habla en adultos, siempre es un cuadro que la gente mira como algo que puede ser pasajero, claramente puede llegar a ser muy complejo y comprometer la vida, pero en niños el tejido de esto es totalmente distinto y realmente puede ser muy complejo. Queremos hoy día conocer, doctora, más de la gastroenteritis desde la definición del cuadro, los síntomas y cómo podemos orientar a los papás en la casa. Mira, es cierto lo que tú dices en adultos, en niños es bastante parecido, pero alarma un poquito más porque los padres siempre tienen susto a la deshidratación, a que el niño se vaya a comprometer y tienen toda la razón, ¿verdad? Un niño es mucho más vulnerable y mientras más pequeñito, más vulnerable, más probabilidad de deshidratarse y de llegar a una hospitalización, por ejemplo. Cuando hablamos de gastroenteritis aguda, estamos hablando de un cuadro que es fundamentalmente de vómitos, de arrea y puede o no tener un poquito de fiebre, ¿ya? Generalmente este es un cuadro que aparece bruscamente, que uno no lo asocia a nada en especial, porque la mayoría de las veces, prácticamente en el 100% de los casos, es viral. Es un cuadro viral que se ha adquirido o de otras personas alrededor y puede existir el antecedente o simplemente apareció porque es un virus que está en el ambiente y no necesariamente va a haber alguien que lo contagie directamente, ¿ya? Entonces este virus llega al organismo por la vía respiratoria y oral y entonces el niño empieza a tener un poquito de caimiento, puede o no, como te decía, tener algo de fiebre y posteriormente, generalmente aparece primero un vómito y después aparece la diarrea, que es lo que el vómito asusta un poco más y después aparece la diarrea. Es un cuadro que si uno no hiciera mucho, no hiciera nada y es leve, no debiera durar más de dos o tres días, pero como te digo, los niños, sobre todo los más pequeños, asustan a los papás por la deshidratación y tienen toda la razón de asustarse. Entonces hay que poner ojo que el niño no esté muy decaído, que no quiere comer, no quiere tomar líquido y por supuesto hay que empezar un tratamiento lo más precozmente. No siempre hay que consultar al médico pediatra o a la urgencia porque a veces en la urgencia se agarran más virus, ¿ya? Hay que partir primero haciendo el diagnóstico. Este niño está un poquito deshidratado porque está un poquito decaído, pero si el niño ya no quiere hacer cosas, no quiere comer, no quiere tomar líquido, ahí sí hay que consultar. Esas son las señales de alerta entonces para llevar al niño a urgencia. Ahora tú hablabas de vías orales, ¿no es cierto? Hablabas de virus. ¿Qué pasa con las bacterias? Entendiendo que entramos en tiempo ya más caluroso, se dan mal las contaminaciones de los alimentos. ¿Qué pasa por ejemplo con el tema de la higiene? Me estoy yendo al etcétera, etcétera. Bueno, cada día tenemos menos bacterias en el ambiente, ¿de acuerdo? O sea, en el ambiente muy pocas vivimos en una sociedad absolutamente limpia, todo envasado, todo lavado. Ahí es difícil esa parte de la contaminación, pero mucho cuidado con los alimentos que no se refrigeran. Por ejemplo, los niños en esta época comen helados, comen yogur, toman jugos, toman jugos de estos congelados. He visto que toman de esto unas bolsitas congeladas. Todo lo que es congelado, todo lo que es refrigerado es susceptible de ser contaminado con bacterias, incluso con virus. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con los alimentos refrigerados. Si se van de fin de semana o de vacaciones con los campings, cuidado con las aguas. Exacto. Aguas envasadas en lo posible, porque un niño en cualquier ciudad de Chile que son en el 98 por ciento tiene agua potable, ¿verdad? Puede tomar agua de la llave, pero no si estamos en un campamento, no si estamos en una playa, no si estamos en un lugar donde no tenemos la certeza de que los alimentos han estado refrigerados y que el agua es potable. Claro. Ahí hay que tener mucho cuidado con la refrigeración. A propósito de la manipulación de los alimentos y producto de la pandemia, la gente ha tomado más conciencia también del lavado frecuente de mano, que eso ha sido un aporte por último para esta área también. Muy bueno, muy buen aporte, porque en realidad hace muchos años que ya venimos prácticamente sin diarreas bacterianas, excepto algunas que aparecen justamente en el verano, por los calores, ¿no? Y por la falta de refrigeración de alimentos. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con los lavados de manos de la persona que manipula el alimento, con los lavados de manos del mismo niño, después de ir al baño, por supuesto, lavarse bien las manos y yo creo que en este año y medio, casi dos años de pandemia, nos hemos acostumbrado a hiperlavarnos las manos. Entonces, yo creo que por eso también han disminuido y están recién apareciendo estos cuadros de diarrea con los calores, ¿ya? Perfecto. En la medida que los niños van creciendo, se van desarrollando, los cuadros de gastroenteritis podrían ser de menos peligro. Estoy pensando en un lactante, estoy pensando en un preescolar, en un hito mejor de dos años. ¿Cómo se comportan estos cuadros de acuerdo a la edad? ¿Está más preparado un niño mientras más grande es? Exacto. Está más preparado, tiene más capacidad de decir, no me siento bien, tengo la guatita revuelta o tengo ganas de vomitar. Y son más resistentes también después de los dos, tres, cuatro años. El lactante es hasta los dos años y ahí tenemos que nosotros ser los que estamos pendientes del niño. El niño un poquito más grande ya te dice, te dice, me siento mal, no me siento mal, quiero comer, no quiero comer, me gustaría comer una fruta o un yogur y aquí yo quiero ser súper estricta en lo que voy a decir respecto a la alimentación de los niños que tienen estos cuadros de gastroenteritis. Partamos por el tratamiento. Uno puede partir el tratamiento en la casa con sales de rehidratación oral que venden en la farmacia. Sí. Y empezar a darle un poquitito en la medida que los tolera es porque está más deshidratado. Un niño que se toma las sales de rehidratación rapidito y que quiere más es porque estaba un poquito deshidratado. Ojo con eso. Las sales de rehidratación, la mayoría son de 60.000 equivalentes para arriba. Aquí no hay que usar las bebidas energéticas, por favor, dejemos eso súper claro, porque las bebidas energéticas pueden producir más vómitos, más diarrea, más deshidratación en estos cuadros. O sea, aquí hay que usar sales de rehidratación. Es el pilar fundamental del tratamiento de la gastroenteritis aguda. A tolerancia. No le vamos a dar una botella de 100 ml, 200 ml a un niño que está vomitando. Claro. Claro. Hay que darle de a poquitito, de a cucharadas, si es más chiquitito, con jeringa, pero que vaya tomando más o menos media taza por hora. Más o menos. Ya. Y si vomita una a pesar de eso, bueno, ya hay que consultar. En los niños más grandes se pueden dar en taza, en vaso, ir dándole de a 50 ml cada media hora. Lo importante es que los tome y los alterne con otros líquidos. Ya. Respecto a la dieta, no hay que hacer ninguna dieta. La dieta es la tolerancia. Lo que mejor tolere en el niño, sobre todo el más grande. Si quieres yogur, que tome yogur. Si quieres fruta picadita o rallada, fresca, mucho mejor. Y que vaya comiendo lo que lo que quiera en el fondo a tolerancia. Obviamente que a un niño que está vomitando con diarrea no le vamos a dar papas fritas. Ni hamburguesas. No le vamos a dar hamburguesa. No le vamos a dar mayonesa. Una pizza. Exacto. Por ningún motivo. Claro. Pero no es una dieta. Eso es lo que un niño no debe comer habitualmente. ¿Verdad? Claro. Claro. Exacto. Debe comer sano, debe comer verduras, debe comer lácteos en poquitas cantidades de acuerdo a lo que va a tolerancia. A tolerancia. Y sobre la hidratación y sobre esta no dieta, que en el fondo es a tolerancia, ¿verdad? Hay que usar probióticos. Los probióticos hoy día están ampliamente demostrados en el mundo que disminuye la cantidad de diarrea, disminuye las hospitalizaciones por deshidratación, ayuda. Es un tratamiento con estos suplementos nutricionales, que son los probióticos, que son bacterias vivas, que las podemos entregar. Tienen pinta de medicamentos, pero no son medicamentos. Son medicamentos. Porque vienen en cápsula, vienen en gota, vienen en polvitos liofilizados, en comprimidos, etcétera. Y ahí hay tres probióticos que son los más estudiados, los más usados y los que tienen la mayor evidencia en gastroenteritis aguda en niños y que producen estos efectos, que son el lactobacillus reuteri, DSM-17938, el lactobacillus rhamnosus GG y el saccharomycipularditis. Los tres tienen iguales efectos en el resultado final, que es que lo que nosotros queremos es que tomándolos desde el inicio del cuadro junto con las sales de rehidratación, disminuyen la duración, la intensidad y la deshidratación de los cuadros de gastroenteritis. Buenísimo. Qué interesante el saber que las personas en la casa, Silvia, pueden entender y conocer cuáles son los pasos, ¿no es cierto?, que uno debe seguir frente a la gastroenteritis. Qué importante lo que tú señalaste durante este programa, este segmento de las señales de alerta. Tú tienes toda la razón, claro, exponer a un niño a una urgencia, por ejemplo, que está atestada de personas que ya están enfermas. Y con un respiratorio severo. Exactamente, es de alto riesgo. Entonces toda esta información que le damos a la comunidad es de alto valor. Yo sé que nuestros televidentes están siempre muy agradecidos por todos estos datos que les damos a través de profesionales tan distinguidos como tú, que nos apoyan justamente a educar a la población. Silvia, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos momentos. Yo sé que tiene una vista muy linda, está Silvia. Estás en su casa ahí. Estoy en mi casa, sí. En el espacio, así que gracias por darnos este tiempo. No, gracias a ti por invitarme. La verdad es que para mí lo primero en todo esto es la educación. Con la educación evitamos muchos, muchos problemas. Entonces, y si la tenemos, recordarla, ponerla en práctica. Entonces, acordarse de todas estas cosas. Así es. Un saludo para ti, Silvia. Que tengas un lindo día. Y un abrazo grande para todos los profesionales del INTA que trabajan permanentemente en todo lo que es la nutrición de nuestro país, vigilando, mirando proyectos. Así que un abrazo para todos los profesionales del INTA. Aprovecho a hacer el saludo. Muchas gracias a ti. Que estés bien. Chau, chau. Recuerde que es de vital importancia mantener a los niños que tienen diagnóstico de gastroenteritis muy bien hidratados, de manera de evitar que este cuadro se vaya agravando. Ante cualquier duda, consulte con su médico. Pausa y volvemos. Salud Digestiva fue presentado por BioGaya. Salud Digestiva fue presentado por BioGaya.